Aquí me están diciendo en la muela que ya estamos al aire. ¿Cómo están, por Mirko Macario, Alberto Mayor y compañía? Extraordinario, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Más que por el resultado, contento de que haya acabado la elección y ahora comience la política. Son dos cosas distintas. Las elecciones son poesía y gobernar, que empieza desde ahora, es prosa. Y lo mío, en este negocio, es la prosa. En otras cosas, puede ser la poesía. ¡Qué campeón! Pero a lo campeón, Macario. A lo campeón. Varela se retumba. Está ahí muriéndose. Oye, pero interesante este momento, porque esta cosa de que Pablo Larraín puede hacer una segunda película, sobre la campaña del no, es particular. Creo que estaría bueno. ¿Tú dices? ¿Tanto así? Es que, bueno, lo que pasó aquí fue que finalmente, en la locura premoderna de la derecha, se refugiaron en Pinochet y adivinen qué pasó. Perdieron. ¿Por cuánto? Por lo mismo. Por lo mismo. Por lo mismo. De hecho, este minuto en que uno dice, a ver, busquemos los decimales, quiero ver si son exactamente los decimales. El 44-55. Cero comas. Tantos decimales, o sea... La gente... Me equivoqué por un punto. Mira, partamos que Macari recibió todos los queques, porque hizo lo que hace un periodista de su calaña y de su capacidad, que es en el minuto justo, en el último minuto, la pelota ahí boteando y meterla para adentro, pero con hay que tener aguante, y se la jugó con un resultado holgado, cuando nosotros, más cercanos a la encuesta, y, en fin, y mirando sobre todo aquella cosa que se ve detrás, esas cosas complicadas, dijimos, puede ser más apretado. Y Mirko Macari se la jugó y recibió los aplausos de la galería como corresponde a un buen goleador. Pero la clave de eso no está en que yo sea un gran analista de elecciones, no lo soy, de hecho, por eso dije, ya, se acabó la elección, al fin, ahora comienza la política, que es realmente lo que a mí me interesa y lo que creo que mejor hago. Pero lo otro, para mi juicio, tiene que ver con lo que dijo Alberto. Era muy evidente desde el punto de vista del escenario configurado, y además con demasiada, pero impresionante, coherencia histórica de fin de ciclo. Eso no es casualidad, eso es una señal nítida y clara del término del ciclo del pinochetismo. La persona de Pinochet pierde el 88, y como en todas estas tragedias de doble lectura, pierde ganando, porque al perder su sistema se consolida, y el culmine de su obra queda en manos de su adversario, Tuché, perfecto. Y ese es un ciclo largo, que dura desde el 88, si ustedes lo quieren, hasta acá, 33 años, hasta el 2021. Y el otro, el estricto rigor técnico, claro, técnico, es el de 40 años, porque es de la constitución del 80. Entonces, eso tiene perfecta coherencia, porque además, el personaje de Luke Skywalker, el impugnador, el joven, el chico bueno, también, 10 años después de la movilización, también tiene una lectura de enclave arquetípica muy potente. 10 años después de la primera gran y decisiva impugnación, el primer gran forado al régimen Guzmán-Beninger, al orden público-privado de la transición, al esquema de control del partido del orden, lo acomete esta generación que hoy día termina ganando. Entonces, hay un ciclo largo y hay un ciclo más corto, de años en historia, es un pestañeo, un suspiro. Entonces, ahí está la coherencia de esto que, ojo, no es el rito final. El rito final de muerte definitiva, de sepultura, del ciclo Guzmán-Beninger, es el plebiscito de salida. Y la elección de Boric nos anticipa el triunfo de eso que se viene reconfigurando como la construcción de un nuevo paradigma, porque el paradigma neoliberal tuvo estos mismos rituales. Se va a tener que verificar ahora en un nuevo paradigma, que de nuevo va a posicionar a Chile a nivel mundial en la reconfiguración o la inauguración de un nuevo sistema de orden político-social-económico. Esa hueá es súper notable, porque el orden neoliberal asentado, institucionalizado, organizado, primero en Chile, después vienen Reagan y la Thatcher, y el Papa, quien termina con la Unión Soviética, Juan Pablo II, y eso alcanza su momento de mayor cúlmine o gloria o consolidación como sistema global con Chile como estrella, como modelo. Recordemos los 90, ¿no? Chile era el país modélico de América Latina, lo que el resto de los países quería imitar. Mejor o peor, el resto de los países de la región. Y el sistema de poder ponía a Chile como el modelo a seguir. Bueno, eso alcanza su pic en los 90, en el gobierno de, finales de los 90, en el gobierno de Lagos, y ahí mismo comienza su decadencia, como son todos estos procesos que van escubando polaridades, luces y sombras. Y ese ciclo de decadencia es largo, primero con la institución presidencial, que cae en el ciclo Bachelet-Piñera, pierde todo aquello que configura el orden autoritario del presidente monarca, y de ahí aparece esta generación, una nueva generación, se salta a la generación, mi generación, que es la generación de la Toá, de los Lagos Bebel, y hoy en el mundo que es una generación perdida desde el punto de vista del protagonismo político, y esa generación empieza a rompir, a rompir con este proyecto. Y entonces yo como encuentro que es muy bonito eso, presenciarlo, ser testigo de este momento de cambio político histórico. Hicimos un, a ver, varias cosas. Creo que es la primera vez que hacemos dos podcasts seguidos en vivo. Hicimos hace tres días atrás, el jueves, el de emergencia, que era para analizar el fin de las campañas, pero se murió la vieja. ¿Alguien supo donde la enterraron? Nadie se enteró ni una hueá con la vieja. Se murió la vieja. Primero decir eso. Segundo, decir que en ese contexto, planteamos, porque la pregunta hace tres días atrás era cuánto iba a afectar eso en un sentido u en otro. Y lo que dijimos, hipotetizando en ambos sentidos, es que si ganaba Gabriel iba a ser una buena noticia. Si efectivamente la portada del lunes, como va a ser, va a ser Gabriel a página completa, es una muy buena noticia que se haya muerto la vieja porque de alguna manera va en la dirección de lo que señala como ciclo histórico Mirko y puede ser un muy buen elemento simbólico. Y lo otro, más ramplón que quiero decir, pero yo estoy seguro, que las más de 4.000 personas que están conectadas, estamos en dos canales ahora, estamos en La Cosa Nostra y saliendo la par en el canal de Alberto Mayor en Medios, y recién miré y ya estábamos en 4.000 personas. Se los agradece, pongan la tele igual también, se habla el Niño Árbol, perdón, el presidente Niño Árbol le ponen volumen y después sí, pero aquí va a estar mejor. No se pierdan, aquí va a estar mejor. Aquí va el análisis del bueno. Pero... Aquí está la política. Aquí está la política, pues niño, aquí está la política. Hicimos los consejos para la segunda vuelta, hicimos los consejos postprimarios y ahora vamos a iniciar un largo ciclo de consejos de gobernanza. Eso nomás te quiero decir. Y para eso, tal como hacemos dos podcasts seguidos en vivo, va a haber dos podcasts seguidos con una botella de champaña o de espumante para los que somos más sofisticados. Porque la verdad que el otro día me queda todavía. Y pensé en un minuto traer la misma botellita, pero sería una ordinaria. En serio, no sería propio la cosa nuestra. Entonces traje esta que tenía dudas si en realidad es un espumante porque como dice el chabonete, claro, pero efectivamente esa es la cepa, pero es un brut. Ah, Alberto es argentino. Qué horror. ¿Cómo puede celebrar con un champán argentino? Me lo mandó Fernández. No, por favor. Me lo mandó Fernández. Respeto, lo, lo, lo. Me lo mandó Fernández. Todo lo que viene de Mendoza es bueno. Toda la gente que está con Boric, pero así bien moderado, bien moderado, preferirá que yo no abra un espumante traído de la hermana y revolucionaria república de los Kirchner Fernández. Aleja a los migrantes, Darío, aleja a los. Pero Mendoza no tiene nada que ver con los Kirchner. No, eso sí. No, estamos hablando de un lugar decente. Tan complicado. Oiga, no empiece. Lo abrimos entonces porque yo creo que de verdad nosotros tres, ninguno de los tres, y ustedes lo saben, no somos aquí y nos sacamos las guayipolas, pero nos parecía que de verdad había una decisión relevante el día de hoy y yo sé que muchos de los que nos están viendo también creen que estuvo bien. O sea, armamos un comando. Armamos un comando, pero Darío, Dios mío. Notable, notable. Gran momento, gran momento. No, me encanta, no tengo ni un problema. El rumpi decía, el champañazo. Oye. Salud. Salud. No, no a ustedes, sino a muchos y muchas amigos y amigas de La Cosa Nostra que han valorado durante estos dos años el buen análisis político y entienden que con mucha honestidad decimos lo que pensamos, también tenemos un corazoncito que no nos perdemos. Y también estas últimas semanas le pusimos un poquito más de tinca porque nos parecía que las definiciones eran importantes, pero hasta aquí se acabó porque nosotros hacemos, tratamos de hacer buen análisis y poder hacer aporte. Y sabemos que ustedes lo entienden. Salud con todos ustedes que están ahí al otro lado y gracias por ser parte de esta tremenda comunidad que la hemos visto de Arica a Magallanes. Don Alberto Mayor. Estuvo mejor tu discurso que los que van hasta el momento. Así que el Gonzalo de la Carrera quiso hacer un quiso hacer un general Matei. Sí. O sea, lo hizo. Lo hizo. Bueno, pero es que una cosa es hacerlo y otra cosa es que funcione. O sea, no funcionó. No funcionó. Porque el que define quién es el presidente electo en Chile es Tomás Mochetti. La proyección es de Bío Bío. Esperó su proyección y cuando salió la primera proyección dijo, tenemos presidente electo. Y ahí se acabó el asunto. Sí. Entonces, eso, ahí está el poder. Bien. Yo creo que efectivamente lo que hay que poner atención es cómo modela, modula, articula el proceso que llevamos viviendo desde el 2011 hasta la fecha y desde el 2019 hasta la fecha considerando los dos hitos sismológicamente más relevantes, cataclísmicamente más relevantes. es importante en ese contexto ver cómo cómo esta elección va moviendo, va articulando. Y yo creo que lo primero que hay que entender es que esta elección es holgada pero no la gana el Frente Amplio. Lo primero que hay que entender es que no te pase lo que le pasó a Piñera cuando él pensó que él había ganado en segunda vuelta con una holgada victoria en la elección anterior. En segundo lugar hay que entender que esta diferencia le da un respiro una cierta tranquilidad operativa al proceso constituyente. Lleva gente adentro del sistema que probablemente es gente aprobista que se arrepiente un poco de lo que pasó en la primera vuelta y en el Congreso y que empieza a ver con cierta simpatía la posibilidad de de transformar su perspectiva en una perspectiva electoral y eso también modifica el escenario. En tercer lugar viene el cambio generacional que es una cosa que es muy importante el cambio generacional en este caso marca un antes y un después bien importante y obviamente al estar articulado con todo un proceso de transformación eso es aún más claro bueno y en cuarto lugar lo más importante en todo caso siempre es preguntarse qué le pasa a la derecha en Chile cuando pierde si pierde bien pierde mal pierde desfondada pierde ¿cómo pierde? y la derecha la ironía de la historia es que la hizo la hizo remar hacia el lugar más equivocado posible se fue a enredar buscando votos solo buscando votos en una locura insisto en una locura premoderna se encerró y ahora a horas de la derrota se dan cuenta de que esto es un tremendo error y empiezan a pensar qué van a hacer desde el lunes perdona tú lo estás diciendo por las señales ya en las últimas 48 horas encuesta en mano ya nadie tenía dudas en ese mundo de irse bajando tú lo dices por eso sí, lo digo de que no fueron a estar con él con Cas Cas en soledad y Cas mañana es para decirlo en el lenguaje de Sastán Piñera un bono basura ya pero solo déjame complementarlo porque creo que puede seguir alimentando tu análisis solo un gesto una pastilla pero a mí me pareció que el discurso que hizo Cas hoy día la puesta en escena cuando él sale a reconocer el triunfo es muy pero muy buena no tiene profundidad lo de Cas no tiene profundidad lo que tiene es un tono muy bien aprendido porque lo que hace es una cosa muy tranquila muy relajada de inmediato o sea si no hubiera sido por de hecho de la carrera que estar de hecho quemado habría sido el primero antes de las 8 de la tarde y sale tranquilo relajado vuelve a decir pueden estar tranquilos felicita a Gabriel Boric le dice él tenemos que felicitarlo a él le resulta natural etcétera yo dije increíble la capacidad que efectivamente está teniendo justamente porque él entiende que la tarea de mañana es ser un presidencial del 2026 y no regalar y no ser bono basura te lo dejo ahí porque me parece que sí es que la historia ya lo definió él lo puede hacer bien él lo hace bien él es un buen candidato muy bueno de hecho él cuando no hay candidatura no sirve para nada llegan las candidaturas y crece inmediatamente es un tremendo candidato Boric las posibilidades de crecimiento de CAS y de su liderazgo son inversamente proporcionales a que no se desate de nuevo el octubrismo ¿no? y a que no quieran revivir el estallido si eso llegara a ocurrir CAS va a inteligentemente ir aprovechando eso porque ahí está su causa los ejes básicamente orden y seguridad el eje central sobre el que CAS cabalga en esta arremetida de hacia su primer lugar en la primera vuelta ¿no? es un eje que está ahí está latente ¿no? entonces eso va a depender de la capacidad de del gabinete de Boric de comprender y conjurar esa amenaza para interpretar un nuevo sentido de orden y seguridad entonces ahí si el gobierno de Boric lo hace bien las posibilidades de CAS y si el gobierno de Boric lo hace mal y no entiende la ecuación CAS va a ser en la derecha quien sea más potente para subirse si en cambio están otros temas el asunto como lo económico van a haber otras figuras en la derecha que van a brillar más pero Alberto dice algo más allá que eso dice que la derecha lo va a desahuciar la derecha la derecha es lo más parecido en una película del padrino vamos a tenemos que ver este enfrentamiento una batalla en una derecha que está desorientada golpeada destruida no tengo claridad de que haya un ganador en la derecha CAS queda muy debilitado pero no tiene al frente no hay un desborde no hay no hay un líder Osandón lo va a intentar Osandón lo va a intentar pero pero está abierto vamos a ver una gran escena de pelea de bandillas de bandillas de la mafia es que a eso voy porque en el fondo aquí viene a ver la derecha no se va a lograr rearticular con claridad en términos de un proyecto en por lo menos una cantidad de meses importante seis ocho meses eso le permite a Gabriel Boric tener un tiempo no de luna de miel olvídense de eso un tiempo mucho más importante que es el tiempo de diseñar de diseñar la ruta porque porque digamos las cosas como son Gabriel Boric no tenía diseñada la ruta de qué es lo que iba a hacer el gobierno y como las cosas como ocurrieron cualquier diseño que haya tenido preestablecido tampoco le servía entonces ahora tiene que diseñar desde mañana sus días tienen que dedicarse al diseño de qué es lo que viene el diseño de su gabinete pero ese gabinete tiene que estar articulado con las ideas que vienen hacia adelante y con los proyectos que van a ser prioritarios y cómo vas a jugar el complejo escenario de dos sistemas legislativos uno en el cual eres dominante y que no debes ocupar mucho porque lo destruyes al ocuparlo y uno en el cual eres completamente minoritario ¿ya? y ese sí tienes que ocuparlo porque es donde están las leyes entonces tienes un lío porque la tentación la tentación es grande de ir y decir ya hagamos que la convención sea nuestra herramienta para presionar al congreso y jugar error total sería entonces oye se me acaba de ocurrir perdona yo no sé si esto es una usadía compañeritos pero yo sé que yo creo que ustedes van a enganchar se me ocurre por lo que dice Alberto que quizás este es el momento de que a través de la cosa nuestra construyamos una minutita ejecutiva respecto al gabinete de Boric vamos a hacer una asesoría gratuita lo podemos dejar para el podcast de mañana pública pública gratuita y de calidad otra más para que no se diga que no se dijo pero lo hacemos mañana en el podcast normal de la semana hoy día con la 24 horas es mucho tiempo pero ahora ahora porque mañana en la mañana empezar a ver esto así que oye sugiero lo siguiente todavía yo sugiero mandar una factura pero no real solamente como un parte como un parte como esos partes de cortesía una factura de cortesía que diga que diga cuánto a cuánto asciende en el valor de los servicios prestados por la cosa nuestra al gobierno provisional aquí se la pego aquí se la pego factura de cortesía factura de cortesía Gabriel se lo mandamos a Gabriel o se lo mandamos a Giorgio no se lo mandamos a Gabriel empezamos con la pregunta al presidente al presidente nosotros somos ya somos institucionalistas siempre lo hemos sido queremos presidente pero espérate sugiero lo siguiente todavía yo creo hablemos un par de cositas mira démonos 5 o 10 minutos para empezar con el con el gabinete no pero yo creo que yo creo que la discusión del gabinete puede abrir todas las aristas ya hagámosla no no pero claro pero mira pero mira el gabinete requiere una previa que es lo que dice que es lo que dice Alberto que el gabinete se conforma sobre una idea de qué es lo que tú eres dónde estás y para dónde vas cuestiones de coaching ontológico 1 entonces quién es Gabriel Boric hoy día y bueno nuestro amigo Carlos Correa ha dicho con mucha astucia y visión que va camino a convertirse en lago y yo quiero debatir que es así creo que hoy día el personaje que en la historia encarna Boric es Elwin Boric es el último presidente ¿no? de el viejo ciclo que muere de hecho toda su investidura su mandato y su estructura jurídico-político es la emanada de la constitución del 80 mientras se elabora la nueva constitución de la que él es partida entonces es un gobierno de transición y va a tener las mismas complejidades que Elwin en la transición y por lo tanto su ritus y su lugar tiene que ser el de capturar con habilidad las energías que parecen ser contrarias para volverlas complementarias ese es el cuid del asunto entonces esto es fundamental porque toca el corazón de lo que es el frente amplio yo no tengo claridad de que ellos tengan esta con este diagnóstico hecho pero el frente amplio desde el punto de vista histórico y cultural esa generación maneja la doble polaridad ser por una parte lo nuevo estamos en un ciclo de tensión entre lo viejo y lo nuevo y ser por otra parte izquierda algunos dicen es la nueva izquierda en reemplazo de la vieja izquierda pero resulta que todo lo que está puesto encima de la mesa París y Dixit mediante nos habla de que izquierdas y derechas partidos todos los más de veintitantos que tenemos parlamento ejecutivo son parte de un sistema político que es lo que la gente considera más urgente de cambiar es de lo que la gente está más distanciada si París no fuera el Chanta que es su discurso muy bien articulado antipolítica podría haber llegado a su discurso pro independiente podría haber llegado a otra cifra insospechada entonces el éxito a mi juicio va a decirlo al tiro el éxito de Boric entendiendo que ellos tienen en la medida que se oponen al sistema neoliberal conectan con una identidad de izquierda pero no son la izquierda de siempre son otra izquierda y en la medida en que su generación cuestiona a los bloques políticos gobernantes y conecta con ideas fuerzas que están impactando en el mundo feminismo medio ambiente territorio etcétera son lo nuevo si Gabriel Boric entiende que su ecuación debe privilegiar lo nuevo por sobre la izquierda creo que va a camino de lo correcto sin dejar de ser de izquierda tiene que haber un componente de izquierda eso tiene que estar plasmado en el gabinete también pero el fuerte de la ecuación es lo independiente porque eso es lo nuevo la gente recela del político profesional que está encasillado en un nicho el que tiene el partido el que responda a todo ese ritux que hoy día a la ciudadanía no le hace sentido entonces a mi juicio ese es el diagnóstico correcto modestamente y el gabinete debe expresar eso no puede ser un boteo de nombre vamos a entrar entonces con las propuestas de gabinete voy a tratar de complementar si es necesario ustedes ahí se la vayan jugando con algunos nombres pero yo creo que esta conversación sería interesante además seamos consistentes con el signo de los tiempos que es una conversación que abramos en este podcast pero que también se continúa en redes sociales por lo tanto yo te pediría Macari que al tiro nos regalí un hashtag con el cual la gente pueda más opinar entregar su propia mirada apoyarse están de acuerdo en algunos nombres que pueden ir saliendo en fin ¿qué hashtag usamos? el gabinete de Gabriel sin la cosa nuestra ni se acuerda sin el gabinete de Gabriel no el gabinete de Gabriel ya entonces el gabinete de Gabriel entonces pueden participar hashtag el gabinete de Gabriel en Twitter bueno en las redes sociales nosotros lo hacemos más a Twitter pero también puede ser en Instagram y toda la cosa y vamos abriendo esa conversación que puede ser interesante en una de esas hasta nos rajamos sorteamos alguna cosa que se yo la bata mayor acceso a algún alguno de los PAC 2022 eso puede ser vamos a sortear un PAC 2022 entre todos los que participen pero la idea no es esa no lo hagan por el PAC 2022 háganlo sencillamente porque es un aporte a la patria dicho eso y antes de ir entrando ya con el gabinete de Gabriel el a ver yo solo igual quería decir un par de cosas y me concentro en dos nombres propios para marcar una oportunidad y una amenaza o quizás una fortaleza que se ocupó en la campaña en estas cuatro semanas y alguna debilidad como yo lo veo ojo que la debilidad es bien cuestionable lo que ha planteado pongo los nombres propios de Parisi e Ischia yo sigo siendo independiente de la paliza que implicó esta elección que me parece que efectivamente es muy positiva para todo lo que se viene que hay un tema que es cualitativo y que yo creo que Boric y ese mundo del Frente Amplio quienes sean gobierno entendiendo que no no acaban una persona ese mundo del Frente Amplio que finalmente quien va a determinar que tiene el 51% de las acciones en cualquier escenario las va a seguir teniendo al iniciar el gobierno va a mantener el 51% de las acciones va a repartir bien pero va a mantener el 51% de las acciones de todas maneras es obvio está bien en el caso de Parisi la falta yo creo de mayor audacia en estas cuatro semanas de ir a buscar esa votación de ir a encontrarse con esos mundos que no pasaba por Parisi pero pasaba por ese mundo yo creo que es una debilidad que no pasó ninguna factura en términos de votación y eso está muy bueno pero no implica que para hacer la política esa falta de comunicación con otros públicos no pueda seguir siendo una debilidad que hoy las cifras lo ocultan pero que puede ser muy relevante en tres meses más en seis meses más en un año más y yo creo que eso es algo de la cual ojalá no se sacaran las visiones livianas del tipo no, que bueno que no se cede o nada Parisi se mató solo se mató y lo hizo de la peor manera quiso hacer a última hora entre gallos y medianoche pasó se mató solo pero esa percepción el día de mañana es Parisi o es cualquiera y efectivamente ese malestar concentrado en algunas zonas pero que es transversal yo creo que no hay que despreciarlo y no porque sean públicos que tienen quizás pocos elementos políticos ideológicos para un debate son gente que uno debiera digamos obviar o sea yo creo que en ese sentido la capacidad del Frente Amplio de verdad lo digo con todo respeto y con todo cariño porque los conozco de sacarse la venda a los ojos de ir a caminar por cualquier calle en cualquier ciudad de Chile a las 12 del día y escuchar lo que van hablando los grupos de trabajadores cuando van por aquí la dueña casa por acá en la feria no en momentos en que tú le estás contando algo no la reacción cuando tú vas y haces algo sino sencillamente escuchar yo creo que uno se daría cuenta más de un sentir que a veces es muy simplón que es muy estereotipado pero que es claro encontrarse y a contrario de lo que en mi juicio pasó con este mundo evidentemente yo creo que la capacidad rápida que hubo de invitar de empoderar bueno todo lo que se ha sabido con Ischia más allá de Ischia incluso yo creo que efectivamente puede ser justamente una señal poderosa en estas cuatro semanas porque implicó salir de las fronteras más naturales del Frente Amplio no es que Ischia sea una persona extremadamente lejana obviamente es más o menos su referencia pero ella efectivamente había construido carrera al margen y esa incorporación con este cargo digamos de jefa de campaña con esta pantalla que tuvo eso puede ser una invitación porque además resultó ella indudablemente va a ser para cualquier analista una de las grandes ganadoras y una de las grandes responsables de este triunfo y como no tenemos grupo de control da lo mismo se ganó y se ganó bien y de las personas perdón pero hay grupo de control primera vuelta 25 puntos no por eso no 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 por eso no hay grupo de control ahora o sea todos los que entraron en estas cuatro semanas o que estaban hicieron algunas acciones y se tomó alguna decisión en vez de otra bueno rentó no sabemos que rentó más o menos eso yo creo que es una tremenda oportunidad porque me parece que los liderazgos del tipo de Ischia Siche son capaces de hablarle a otros públicos ahora esos liderazgos también pueden quedar rápidamente atrapados por las maquinarias políticas por los sentidos comuns esta cosa de mirarse el ombligo de entrar como una dinámica centrípeta que se dice ¿cierto? nada para adentro eso puede ser súper negativo pero esa señal y que efectivamente este triunfo de Gabriel Boric hijo legítimo no primogénito pero el segundo del frente amplio le permite que haya efectivamente que abra otros universos y eso ojalá debiera ser con mucha intensidad yo termino diciendo lo siguiente yo creo que aquí hay un riesgo natural digo para pensar hablar del tema de gabinete que el frente amplio en la medida que gane que va a hacer las cosas lo mejor posible con la suma del PC sea efectivamente una concertación 2.0 pero no en el sentido de sus políticas sino en el sentido de ser tremendamente autocomplaciente yo creo que hay buenas razones para ser autocomplaciente y yo creo que ahí puede estar el germen de su destrucción y el germen de un anquilosamiento político que la verdad que uno lo ve porque en el fondo cuando eres una generación nueva y te empiezan a resultar las cosas esta sufrió bastante pero se triunfó ahí están son gobierno liderazgos que hace 10 años no existían literalmente ninguno de ellos ninguno hace 10 años existía 11 años existía entonces a mí me parece que ahí hay un justamente esto que digo digamos de lo París y la capacidad de hablar a esos públicos la incorporación de personajes como Isque que ojalá pudieran ser más otros personajes más ahora en la conformación de gabinete ojalá que puedan aparecer otros nombres que logran abrir otros bordes para efectivamente construir Mirko hace la metáfora de Elwin no sé si es esa pero está bien me gusta la idea digamos de buscar metáfora que digan mira aquí se puede abrir el mundo mucho más eso yo creo como una primer análisis probablemente de la elección estoy esperando ir a los vamos al gabinete interior porque porque tenemos que entrar en esa fase freudiana de la retención de los excrementos el deseo no sé no sé si ya alguien ha puesto algún nombre ya vamos vamos de arriba abajo vamos vamos Norsell interior es arriba o no interior es arriba mi candidato para el para el ministerio del interior creo que el cargo en este minuto es fundamental y tiene que ver con esto de ser capaz de navegar en los asuntos de orden y seguridad porque está el peligro latente de que CAS o la derecha perforen ese ese lado del del buque y por lo tanto creo que aquí se juega buena parte sino la mayoría de las posibilidades de éxito del gobierno y más que jefe de gabinete en un sentido político tradicional este va a ser un ministro interior encargado de las labores de orden y seguridad de control de la policía de una policía que tiene que ser reformada profundamente puede ser refundada pero que va a depender de su capacidad de manejo mi candidato es Carlos Gajardo Carlos Gajardo expresa no sólo la condición de un independiente éticamente súper validado sino que expresa viene desde la desde la política tradicional desde el partido demócrata cristiano su juventud fue militante en la ESE se hizo fiscal y expresa una cuestión muy potente ¿no? la cultura jurídica formal habla como abogado se expresa desde un lugar de mucha fuerza en la invocación de las razones jurídico-técnicas y tiene un rictus de seriedad y un aplomo que al frente amplio le hace mucha falta sobre todo para el mando de la policía y las cuestiones en los asuntos de orden público sabe de la relación con la fiscalía con el brazo que es la justicia ¿no? y infunde una impronta de autoridad en el sentido más portaleano y tradicional siendo un progresista y eso yo creo que no está en nadie más en la plaza para encarnar eso ese es mi candidato en la medida en que esté secundado por la expertiz técnica en la subsecretaría de seguridad de Lucía Dammert yo creo que esa es una dubla top para enfrentar este que es el problema central esto es lo que hizo crecer a CAS y esto va a estar permanentemente como amenaza difiero pero juega Alberto si yo tengo una visión distinta yo creo que lo más importante en este momento es articular un equipo político que se haga cargo del proceso el proceso ha estado en manos de ciertos personajes y este es un momento para darle la responsabilidad a quien acompañó fundamentalmente a mi juicio en este camino no solo ahora sino que son básicamente una dupla durante todos estos años y por tanto es lo lógico me parece que es lo lógico no innovar me parece que es lo lógico porque además es un muy buen organizador entiende la parte burocrática administrativa a las negociaciones y en ese contexto creo que George Jackson debiera ser el ministro del interior y seguridad pública no tengo ninguna duda de que es el nombre que primero no puede ser que no esté en el gabinete y en segundo lugar tiene que tener un rol preponderante porque ellos han trabajado como dupla y esto no tiene que romperse no es el momento ahora menos que nunca por supuesto de romperse sería muy raro que alguien que han estado juntos avanzando por un camino cuando uno llega al lugar más importante se desarmara esa articulación eso no tendría sentido así que voy por George Jackson ministro del interior me pasa lo mismo me pasa lo mismo porque en realidad y de hecho voy a radicalizar la apuesta yo creo que efectivamente el flanco quizás principal no el único pero un flanco principal sobre todo porque en debilidad puede hacerlo retroceder mucho el tema de seguridad está absolutamente claro tanto la seguridad la delincuencia habitual como como se ha ido construyendo los últimos años como el tema de seguridad todo aquello sin embargo esa es una pelea que se va a perder o sea es una pelea que se pierde porque nadie la gana nadie la gana ni el gobierno de izquierda ni el gobierno nadie la gana y de repente por ahí alguno con algunos planes limita y logra y pasaron unos años como que una mejor sensación para después igual bajar es así bienvenida a realidad bienvenida a naturaleza humana oh perdón disculpa me hago el marxista y la cago pero no importa o sea yo creo que ahí no hay por lo tanto poner todos los huevos en eso para eso tendrá que tener buenos fusibles quizás le levanta le pone más presupuesto a la subsecretaría de prevención del delito y por ahí juega y a ver quién va quemando los fusibles pero yo efectivamente creo que tiene que ser un ministro del interior que ayude en la conformación de gabinete político porque da la sensación que Gabriel tiene no sé si tiene muchas tiene varias virtudes una yo creo que ha ido afinando una capacidad de conexión con la gente que yo lo podríamos hablar en otro momento si no sería salir que me han contado personas en estas últimas semanas que lo han visto en distintas cosas que de verdad han terminado sorprendidos y yo les creo y creo que no hay en eso nada impostado pero sin duda que una de sus debilidades es lo organizativo o sea él es un líder no que organice equipo entonces necesitaría alguien al panzer tradicional y el siguiente tema es que Giorgio lo pongo así Giorgio podría estar fuera del gabinete mira hasta eso podría ser más pensable a que estuviera en el gabinete y no fuera ministro del interior yo creo que en eso si bien es buena la jugada de Macari como Carlos Gajardo pero quizás puede ser en un año y medio más cuando caiga el ministro del interior Carlos Gajardo es un hombre que expresa la esencia de lo conservador chileno lo conservador es clave progresista totalmente yo creo que es clave sí 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 lo que pasa es que bueno aquí se mezclan lo que uno cree que sería mejor con lo que tiene que ser de todas maneras yo sinceramente si hay una cosa en que estaría disponible apostar ahí plata aunque rente poco porque yo creo que va a pagar poco en las casas de apuestas es que George Jackson tiene que ser ministro del interior pero yo por eso yo estoy diciendo lo que debe ser desde el punto de vista de la jugada política correcta que no es la obvia ok estoy de acuerdo sigamos los ministerios políticos porque además así uno también puede vamos a la moneda ¿con qué seguimos? ¿presidencia o CGGOV? CGGOV ISKIA ISKIA SICHES seguro vocera yo creo que estamos todos ahí de acuerdo ¿estamos de acuerdo? hay un pleno ya pleno no pero no lo dejamos pasar déjame argumentar una pequeña cosa porque además lo voy a ligar al tiro ISKIA SICHES era obviamente ministro de salud era obviamente ministro de salud varios incluso habían escuchado estaba hablando antes de la primera vuelta y toda la cosa es imposible que después del despliegue que ha hecho de lo bien que lo ha hecho y de lo bien que justamente ha entregado el mensaje incluso con algunos matices que lo hemos planteado aquí mismo respecto uy para qué tanto cariño Gabriel mejor pero bueno resultó la apuesta ganó por amplio margen y ella es una de las triunfadoras y además ha logrado estamos en la era de la telepolítica hemos hecho seminarios al respecto el gabinete tiene que representar un algo en el imaginario del colectivo nación y la ISKIA es la única que conecta con una serie de atributos extra políticos con esa cuota de carisma que no está en ninguna otra parte y por lo tanto dije deliberadamente vocera y no ministra secretaria general de gobierno porque la vocería es la cara del gobierno y es la voz del gobierno y salvo el tuit paranoico de hoy día acusando la operación de los del ministerio de transporte no porque a ver los Mr. Wolf pueden acusar operaciones cuando tú vas a ser autoridad no puedes acusar operaciones si no tienes pruebas entonces hasta ahora era cartón completo ese fue un error hoy día pero ha sido perfecta para moderar fue la primera que le pidió disculpas al periodista de la BIOBIO lo menciona usted y entiende perfecto el juego de máscaras que significa la comunicación pública en política y además se ha fogeado desde el colegio médico incluso sabiendo cuando tiene que salirse del libreto y llamar infelices a los infelices y en el espacio el que corresponde para ello no ella es realmente la que tiene más ventaja en todo eso de acuerdo pero y por qué no ministra el interior podrá preguntarse a alguien porque incluso funcionaría así como esta lógica paritaria sería vicepresidenta cuando Boric salga yo solo respondo una cosa hay varias razones y lo voy a responder entre comillas cuidando los intereses de la propia Isquia porque el ministerio del interior es probablemente una exposición al fuego y una cantidad de de impugnaciones por fuera y por dentro es que tú tienes que transmitir en el interior tú tienes que transmitir otras formas de autoridad no carisma pero además Isquia desde la secretaría general de gobierno va a ser la ministra de las va a ser la ministra de salud en la sombra el ministro o ministra de salud tiene que ser alguien de su equipo y ella tiene que poner el aval en la moneda me le diste la cartilla no bueno pero es que llevamos tanto tiempo durmiendo más me salió trabajando juntos que hay tres hay tres formas de voceros de gobierno una es la más fácil de todas son los voceros que no sirven que son una raza enorme dame uno está lleno de voceros no casi todos los voceros no sirven en general es muy difícil que un vocero tenga juego tenga capacidad hay una forma de vocería que sirve que son aquellos voceros que que son fumísimos pero que efectivamente representan la voz del gobierno son pulsados dicen lo que tienen que decir no cometen grandes errores no innovan pero eso es un vocero razonable los voceros buenos que son muy raros yo te diría que en Chile prácticamente no existen porque el famoso vocero que a la derecha le encanta de la centro izquierda era Pancho Vidal pero Pancho Vidal lo que pasa es que su estrategia era el cantinfleo o sea no es un vocero serio es un cantinfleo o sea a las 3 de la tarde tú dices no vamos a ver no no nos engañemos esto fue un tsunami entonces es un cantinfleo o sea es un vocero que sale jugando porque la magnitud de su cantinfleo es tan grande que el periodista sorprendido no logra decirle pero perdón usted me está diciendo porque Pancho Vidal es el que tú le dices a ver si este fue la culpa de la concertación y te dice pero si no solo eso la concertación además es culpable de esto de esto entonces pero es cantinfleo el vocero en serio es aquel vocero que le pasan un problema y te lo entrega en forma de solución si fuera futbolista a propósito que ganó la católica y es un símbolo de ese club sería Gorocito que le mandan un ladrillo y te devuelve una cosa una pincelada ni siquiera una pincelada preciosa en el cuadro bueno eso en Chile prácticamente no existe no existe de hecho no he visto ningún vocero así el que era así que no me cae ni nada bien y todo y nos recuerda un gobierno ominoso en Estados Unidos pero Colin Powell era un vocero de esa naturaleza que salía jugando sin libreto recibía preguntas contestaba era un monstruo de la vocería bueno efectivamente Iscaziches pertenece a esa raza extraña que puede hacer vocería tranquilamente sin cometer errores importantes creo que en ese sentido y que sabe y que sabe llevar la respuesta a un nivel en el cual empieza a salir jugando creo que sería una gran gran vocero estoy mostrando algunas opiniones de hecho por ahí leí un Macari vocero no nos saquen a nadie de acá aquí no se mueve a nadie igual a nadie van a invitar así que no nos preocupemos no no cállate porque si estamos haciendo estamos aumentando el precio bueno ya capaz que alguien nos llame ya presidencia que siempre como que vale un poco callampa pero no pero pero digo digo mi nombre es el ex senador Carlos Montes Carlos Montes a ver el congreso va a ser el infierno está en el piso de la encuesta representa el momento de decadencia por la antonomasia si había locura si había como se llama abuelas bailando en como se llama la performance que hizo la Pamela Giles para el retiro el el naruto el naruto el naruto ahora con los republicanos la cuestión va a ser peor solo va a ser peor y por lo tanto se requieren con mucha experiencia con mucho prestigio y que tenga la llave del senado que va a ser el lugar del que hay que tener la llave porque la cámara de diputados es una bolsa de datos y la expertise el trabajo el perfil perfecto bajo es de Carlos Montes y creo que no hay un mejor nombre para para ese cargo Alberto yo creo que el que el frente amplio debe tratar de consolidar posiciones en el en la política lo más fuertemente posible y tienen un nombre muy bueno para eso que es el que es el tridente con 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 Boric Jackson a Rodrigo Echecopar no Rodrigo Echecopar no ¿Qué? ¿Qué? ¿Echecopar? Sí ¿De cuál está ahí fumando weón? No por supuesto por supuesto a ver tú sabes Echecopar no va a hacer ni su no tiene que estar tiene que estar el socialismo en la moneda si en la manera no yo lo tengo a Carlos Montes lo tengo a otro lado muy bien ya muy bien no si a Carlos Montes a Carlos Montes para decirlo como lo dice un amigo de Macari lo mandó Giorgio así que no hay problema sí no tú eres Echecopar yo pienso en Echecopar porque Rodrigo Echecopar es el articulador es el articulador de la política nacional e internacional del Frente Amplio es el articulador de Giorgio Jackson del proyecto de Giorgio Jackson que era un proyecto para el primer gobierno del Frente Amplio que va a tener que anticiparlo va a tener que traer todo eso Echecopar en este momento está trabajando con gente en otras partes del mundo muy importante donde están los proyectos dando vuelta y eso va a ser importante que además él es un buen negociador es un tipo que el poder que algo raro en el Frente Amplio que el poder lo entiende fácilmente tiene que usarlo con menos con menos pero no es respetado tiene que construir un respeto en el parlamento que no tiene y el parlamento es una cuestión de idea muy muy sí pero el parlamento que hay ahora tampoco el parlamento que hay ahora está lleno de de novatos y va a tener que y efectivamente va y Echecopar tiene ese estilo que que es un poquito más más de sorrón que cae bien en ese en muchos de esos mundos yo creo que es un es un súper nombre y al cambio el tuyo estaba leyendo YouTube y algunos dicen y la cosa nuestra TVN Víctor Gutiérrez TVN vamos y ahí vamos todos por perro ahí vamos todos por perro y si ojo y si ustedes nos ven en pantalla es porque nos fue mal si no nos ven en pantalla es porque nos fue bien está claro quien conoce a Víctor Gutiérrez y yo no lo conozco pero quien lo conoce dirá que nadie puede decir de allá soy porque está despergurriado nadie no nadie nadie don Víctor don Víctor don Víctor con León no don Víctor con León todo el rato sabéis que mira a mí me pasa lo siguiente yo tengo una candidata lo de Alberto Mayor me sorprende yo como lo respeto no no más allá de que lo quiero lo respeto mucho por lo tanto cuando dice algo que me sorprende me quedo atento y siempre hay una jugada y yo sigo lo que dice Mirko creo que lo de Carlos Montes es el mejor nombre estoy de acuerdo pero también tengo claro que en el comité político de la moneda tiene que haber un comunista ya y a mí me parece que en esta articulación ah bueno no 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 tiene que haber ningún comunista va a haber un comunista en el comité político no estoy no estoy ni siquiera planteando una expresión de deseo estoy planteando una cierta mirada objetivo tradicional lo viejo en lo viejo lo antiguo el frente amplio tiene que ser lo nuevo romper con eso de lo que debe ser de acuerdo al sistema político porque esa es la única posibilidad que tiene de salvarse bueno voy a decir mi nombre igual pese a este yo creo que el bajo esa lo dejo anotado ahí en el excel para que lo veamos después si efectivamente en el comité político hay o no aquí no aquí no no es achuntarle el problema es que hagan lo correcto yo sí pero yo creo que sí pero no sigamos avanzando ¿cuál es tu nombre? te voy a sorprender Camila Vallejo ya Camila Vallejo me parece que Monte me parece que Monte lo haría mejor en presidencia pero me parece que es un lugar en el cual si tú le das porque insisto también es importante si el flanco interno igual tienen que cuidarlo o sea si alguien cree que va a poder seguir escondiendo igual como fueron estas últimas cuatro semanas a la gente del PC no aparecía ni una bandera escondieron a Jave todo lo que tú quieras pero evidentemente también es la fuerza propia y por lo tanto me imagino que salvo que tú tengas como diseño que en realidad les vas a dar una cosa menor tipo nueva mayoría dos ministerios por ahí no sé qué esto es un problema narrativo el problema es el siguiente tú necesitas que el día que llevas a Camila Vallejo a un cargo en el gabinete político ese día porque no es mala la idea ese día tiene que ser cuando Camila Vallejo y su sector digamos ese mundo frenteamplista dentro del PC por decirlo así se haya tomado el partido no antes esa es la condición no es que ella no pueda estar allí sino que el partido como ésta tiene que haberse frenteamplizado para llegar allí un tema para el podcast de mañana que yo voy a poner primero el PC el rol del PC creo que ok lo dejamos entonces sencillamente como un nombre notado yo me la sigo jugando con Camila Vallejo en presidencia el rol del PC está en los computadores bueno ¿con qué seguimos? ¿seguimos con Hacienda? déjame seguir con Mideplan que es un ministerio que está en la moneda con Mideplan querid querid vegete desarrollo social el ministerio de desarrollo social el ministerio de planificación es un ministerio del gabinete político porque técnicamente está en la moneda porque los últimos gobiernos han querido relevar el rol social y además del cual depende el tema indígena y tiene oficina en la moneda hoy día y de hecho en este gobierno Carla Rubilar ha sido un puntal de Sebastián Piñera para ir ni para mal y mi candidata ahí es una comunista es la única comunista que tiene que ir a buscar Gabriel Boric al Congreso que es Carol Cariola que es además una comunista que sabe mucho de política mucho más que Camila Vallejo con mucho respeto y que sin duda va a ser un aporte político y va a ser el nombre del PC en la moneda en un ministerio que ya fue PC en el gobierno de Michelle Bachelet y que tiene esa manija clave que es la de el mundo indígena hoy día que es un tema relevante y es más me atrevo a poner a Pedro Cayuguevo como director director de la Conadi ahí al tiro porque se requieren nombres pop se requieren caras frescas gente que parta con Twitter adentro del saco en el bolsillo pero la Carol Cariola me parece el gran nombre que tiene que ir a buscar porque está chica el tamaño de Carol Cariola ya está grande para los pequeños que es el Parlamento la Cámara de Diputados particularmente creo que cumplió una etapa y que ella tiene que estar en la moneda antes de seguir yo no voy a poner ningún nombre acá pero quiero decir dos cosas si tú ponés a la Carol Cariola quien sea en desarrollo social estás incorporando un comunista en el comité político sí po eso es lo que yo creo que tiene que estar tiene que estar ahí ya no yo al contrario en ese ministerio tengo marcado aquí un nombre muy 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 distinto amarillo muy así como filo de cero no no yo voy a buscarlo lejos lejos porque este gobierno de Boris tiene que empezar a formar una coalición muy muy grande ahí están sus condiciones entonces voy a buscar a Cristóbal Beloli yo lo tengo en otro ministerio me están guereando en serio en serio hasta los liberales hasta los liberales que odaron Boris ahora es el gabinete de la cosa nuestra cambien representación ya ya Belolio Belolio sigamos sigamos vamos sigamos vamos 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 hacienda pues metámonos la pata a los caballos hacienda no pero vamos a estar todos de acuerdo estamos todos de acuerdo Andrea Repeto alguien que tenga acceso primero que llame al Mercurio y le publique cualquier cosa eso es clave para ser ministro de hacienda y que la conozcan el mundo empresarial viene de la Golfo Ibañi es una mujer que está en la tecla concertacionista joven con discrepancias con el programa tradicional del Frente Amplio y hoy día la crisis económica va a ser el tema del año que viene y por lo tanto ahí se requiere una cara fresca pero una política que tenga un tipo conservador más bien dicho tradicional en clave transición hay que transitar a una cosa nueva o sea digamos que no hay ninguna alternativa más que no sea Andrea Repeto para ponerlo en términos digamos de política puede estar Nicolás Grau puede refugiar en sí mismo y poner a Nicolás Grau pero yo creo que lo que no va a hacer Gabriel de hecho yo creo que no lo va a hacer ojo ahí también con el rol de los comunistas yo creo que en esta primera conformación de gabinete él no va a traicionar yo creo que ha dado varias señales con lo bueno y lo malo de ser fuertemente principista su entorno incluso de alguna manera lo califica así y dice mira que aquí hay una virtud y en ese sentido yo no creo que él cometa como solía pasar en los gobiernos de la concertación que los que estaban ahí pero poniendo todo no sé qué cuando llegaba la hora del momento había como dos tercios que se iban de cuchillazos en algo que jamás habían pensado partiendo por los que sonaban como ministros de Hacienda si eso era habitual bueno en ese sentido yo creo que Andrea Repeto tiene más supuesto ganado porque se lo ganó en estas últimas semanas aquí contrapeso si es que hay contrapeso lo ponen en economía o no mi nombre tú lo sabes Darío para el Ministerio de Economía es Alejandra Mustakis de la Asociación de Emprendedores de Chile ahí brilló yo creo que es un hombre del mundo independiente también con muchos vínculos en en el gran empresariado pero lo más importante una idea de desarrollo basada en la en la pyme con credibilidad ¿no? la pyme social en esta crisis global que estamos viviendo del modelo económico ¿no? lo grande está dando paso a lo pequeño y lo pequeño con valor agregado con conocimiento con ciencia con recursos es lo que construye la economía al conocimiento yo participo en una iniciativa con la LeMustag y se llama Yo Creo es un conjunto de articulaciones para transformar a la industria creativa chilena por ejemplo en una industria de primera línea en Chile ¿por qué la industria? porque Chile en vez de caracterizarse por ser un país exportador de minerales no es un país que se caracterice por su industria creativa industria creativa que por ejemplo haga lo que se hace en otros países como Nueva Zelanda donde hay una serie de beneficios exenciones y cuestiones a a la filmación de películas entonces tú vas a todo el mundo a ofrecer el desierto atacada para que vengan a filmar películas sobre lo que se les ocurra y esos son polos de desarrollo bueno ese es un área de la creatividad hay muchas otras áreas y ella me parece que tiene un lugar muy destacado ella tiene esa transversalidad esa independencia es la creadora de Uno Co un proyecto ahí con la gente de Bajos de Mena en Puente Alto que es un gitazo en este momento así que creo que sería bueno abrirse a la PyME y a la Niña Símbolo las PyME mira yo mientras estaba hablando y ido llenando descargué además todos los gabinetes que ha tenido Piñera para ir comparando los nombres una cosa abrumadora es un exit por supuesto entonces estoy en esto pero yo creo que yo tengo una tesis distinta a la de mí porque yo creo que conozco bastantes emprendedores muy interesantes gente que articula ese mundo gente que conoce bien ese mundo gente que innova gente que puede ser un símbolo un arquetipo de lo que se necesita para Chile en el futuro pero creo que el Ministerio de Economía es clave porque es economía fomento y turismo es clave reconfigurar el espacio político el espacio político del mundo de la empresa abrir una conversación que derive que se conduzca en una reconfiguración de ese mundo es un mundo que hoy día está en una locura y se le va a quitar obviamente se le va a quitar porque cuando tú dices mis capitales del país y qué sé yo no los grandes solamente sino que muchos más medianos incluso más pequeños cuando tú haces eso en realidad no te das cuenta cuando derrizas en otra parte que no conoces los códigos que estás fuera de la elite que no tienes nada para hacer algo ahí y que las tasas de retorno mira no son tan interesantes en fin hay que cambiar la discusión política necesitamos alguien con una capacidad política enorme que conozca el mundo de la empresa y que pueda partir construyendo del 0 al 1 que es lo más difícil no del 1 al 3 no del 1 al 100 del 0 al 1 ese movimiento y mi nombre es Pirincho Navarrete esa onda no no yo no no puedo agregar nada más porque si no van a seguir funando internamente a mi amigo Macari pero podría decir que va a quedar con más tiempo libre no que va a quedar con más tiempo libre Pirincho entonces podría ser no yo creo que bueno tengo a Jorge en un cargo que no es ministeriable pero pero estamos muy de acuerdo con Alberto porque abre las puertas de ese mundo pero yo creo que o sea Jorge Miricho Navarrete es un hombre que tiene que estar en el segundo piso de Boric ya pero espérate las dos propuestas que ustedes dan de ministro de economía y el pleno en que estamos de acuerdo ministro de hacienda supone que 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 es claro que hay un mensaje muy claro al mundo de la izquierda no 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 en economía no va a haber nada no no continúa continúa con los ministerios no no pero déjame pero déjame decir es que va a decirte que sí no sé la economía no se acaba en hacienda y economía sí está bien pero ahí hay una señal en torno a qué actividad de la vida se desarrolla el pensamiento de izquierda trabajo sí está bien pero cuando tú das cuando tú das en un año lo más importante va a ser la reforma previsional y trabajo y Hacienda van a ser muy decisivos a Osvaldo Andrade que con todo su calado su peso específico y toda la hueá como ministro del trabajo estaba con el niño que cobraba 20 millones de pesos a Velasco por un almuerzo estaba claro y lo que hubo fue sencillamente unos pataleos y unos buenos arañazos porque Osvaldo Andrade sabía arañar pero dejáis absolutamente claro que entonces que no hay nada para la izquierda pero eso era en plena vigencia del modelo hoy día el modelo está muy cuestionado ya oye terminó de hablar Boric se mandó un agradecimiento a los candidatos incluyendo a Kass ante las pifias replicó un sí a José Antonio Kass eso es viejo eso es viejo el win el win civiles y militares sí pues vamos vamos bien vamos bien eso es o sea ah y el telepifia a Kass y con la misma entonación que el civiles y militares sí civiles ah ya no no ha terminado no sigue por el interno esa es la esa es la sí ya el win por Dios puta que parece que va a durar porque esto es mi refrigerador ah es igual oye el ya entonces quedamos en eso esa es su tesis con economía porque yo pensaba que una cosa es a ver Nicolás Grau pero más digo ese mundo ahí está la Javiera Peters otra gente que trabajaba en el equipo económico que trabajó en primaria la Claudia Sangüesa exactamente y que es ese a ver que es el mundo frente amplio con vínculo hacia el PC pero incluso que son como los PC más moderados porque en el fondo como está en el mundo de la economía ahí la piensan con más ese mundo entonces voló esa es la tesis de usted dale la pizarra no está lleno de y ponle las fichas en la pizarra dáselo dáselo ¿qué haría con la ficha de Nico Grau? también no sé lo mandamos lo mandamos al a la OCDE a Nico Grau son bonitos son bonitos esos funerales con esos cargos así como donde te dais feliz en París en París no ya además de abrir los contactos la red de contactos bueno funerales vikingos funerales vikingos sí esta es la parte que me gusta la política las campañas me tensionan pero vamos a trabajo vamos a trabajo porque estamos ahí ya vamos a trabajo trabajo un comunista para que juegue Marcos Kremerman Marcos Kremerman Camila Vallejo tú Alberto Camila Vallejo las 40 horas y no educación que podría ser digamos como el otro por ningún motivo por ningún motivo no es dirigente estudiantil sí claro es correcto ya trabajo Camila pero Kremerman es una ahora alguien le comparará Kremerman puede ser un contrapeso de Marcos Kremerman puede ser un contrapeso de repeto y además que viene del mundo de la izquierda más tradicional en torno a la idea de un trabajo comisional pero es un académico súper abierto y lo más importante toda su carrera y todo lo que ha sido la fundación solo ha sido el tema previsional y viene la reforma previsional entonces para que parte esa idea estén también ahí con datos duros porque esta va a ser una discusión muy técnica los capitales simbólicos se van a jugar en otra parte y me parece que es muy importante que Kremerman exprese ese mundo desde un lugar también de legitimidad social ya oye les voy a preguntar tres o cuatro más porque no vamos a hacer los veinticuatro ministerios estamos preparados yo estoy aquí armando yo tengo todo la gente quiere seguir chupando bueno no tengo bienes nacionales pero es que bienes nacionales yo tampoco lo tengo pero defensa tengo a Carlos Montes ya vamos 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 en orden vamos tranquilos vamos tranquilos no déjame que me lo dejaste dando vueltas educación Giorgio Jackson la experiencia de lo que fue la reforma educacional de Bachelet porque tiene una misión ahí muy específica tiene más peso tiene una misión que se autoimpuso la condonación del TAE entonces eso simbólicamente para el mundo del frente amplio ex movimiento estudiantil es muy importante hacerlo y no va a haber nadie con más peso que un ministro de educación como Giorgio Jackson que habla con por Boris no necesita apoyo de la moneda es la moneda tu sugerencia puede ser buena pero tiene un supuesto que yo cuestiono que Giorgio Jackson no se conoce a raíz del derecho las 50 o las 100 leyes del poder entonces no creo que Giorgio bueno es lo que yo sugiero es una sugerencia en el germen del frente amplio está el tema de la educación yo creo que no le conviene a la persona que voy a nombrar pero le conviene a Gabriel ya eh Ennio Vivaldi porque justamente viene con la imagen de un rector alguien que tiene una posición por encima del sistema y y que tuvo una gestión exitosa desde el punto de vista de la opinión pública y eso le permite tener una cierta ventaja a la hora de meter alguna idea alguna cosa porque no se ve como un rebelde tuvo una buena negociación con el gobierno tuvo una pero tuvo una posición que fue buenísima con el mundo frente amplista con el mundo del partido comunista no tuvo problemas nunca entonces organiza bastante bien ese mundo no le conviene a él porque yo creo que a él le convendría más uno que le permitiera lucir porque en educación uno nunca va a lucir y donde hubiesen menos problemas pero pero creo que creo que a más Boric eso lo entiende y seguramente se lo va a pedir dos cosas una que es una comparación que te va a ofender pero es una comparación que solamente lo digo muy muy sencillamente como 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 de de tipo simbólico es que lo más cercano a Ennio Vivaldi insisto con respeto puede haber sido lo de Schifferbein en el gobierno de Frey es decir en el fondo un hombre que viene como del mundo como rector que viene como un mundo más académico y la experiencia fue desastrosa eso solo decir eso y creo que Ennio eventualmente podría en ese mundo que me parece que es de maquinaria chica puede ser un problema y lo otro que a mi juicio hace desestimar a George cualquiera es lo que pasó en el segundo gobierno de Bachelet cuando Izaguirre pide pide educación porque entiende que un hombre con sus atributos con sus capacidades con su mundo va a ser capaz de rentar y de eso no rentáis nunca o sea o te va muy mal o te va solo mal yo creo que en educación y no me imagino que eso pudiera ser distinto así que no bueno o sea ahí está ahí está ahí está avancemos ya ahora si vamos para defensa bueno yo ya dije defensa para mi Carlos Bunte Rafael Carvey pero Mirko no pues Mirko ya pues Mirko la barra la barra ahora llame a Chico Trujillo llame a Chico Trujillo pero weón no pero espérate no yo te yo te cuestiono esto lo estoy haciendo de mala persona o sea esta nominación es de mala persona ya estaba dudando con la de George en educación para cualquier gobierno de izquierda si al hombre lo echaron menor de Bachelet los militares son un problema entonces vamos a hacer que los militares se solucionan el problema entre ellos un ex militar como dije en el otro podcast esta parte mejor la editamos hay un lenguaje todos los todos los ministros de defensa terminan cooptados por los militares todos todos porque la seducción del mundo militar es plena cuando Mario Fernández era ministro de defensa estaba fascinado porque los militares le tenían un pelado jugador de chofer otro pelado que le cortaba el pelo otro que le gustaba los zapatos y entonces nada te hacía hacer más parecer un César que ser ministro de defensa la cooptación es el arte que los militares en Chile han desarrollado de manera coquita por lo tanto alguien que no van a cooptar es a un ex militar que defiende una tesis en un momento crítico que es cero corrupción es una apuesta es una apuesta de 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 otro otra partitura para el mundo militar el político que tú le pongas aunque sea del PC va a ser un político que va a terminar cooptado por los militares cualquiera de nosotros terminaría cooptado más temprano que tarde por los militares terminemos con justicia y con salud por hoy día yo quiero hacer sí justicia bueno pero es que hay un hombre hay un hombre fijo Pati Muñoz Pati Muñoz no Carlos Gajardo que es el fijo yo puse a Carlos Gajardo en el exterior Pati Muñoz en justicia mayorístico no yo tengo a Gajardo ahí sí no yo creo que se va a mover porque además tampoco además que hay una cosa que no olvidemos yo esto no voy a desclasificar conversaciones solo voy a decir que el que a ver voy a decir que hoy se cierra una etapa no como lo dijo Macaria lo grande una etapa en la historia de Chile no se cierra una etapa en que todos somos amigos todos son amigos los que estaban ahí apoyando la campaña todos los que aparecen en la foto en la imagen habla uno le pasa amistosamente el micrófono al otro así ha sido esta semana pero ya se ganó y el que no entienda que mañana empieza otro partido ojalá no a cuchillazos a mansalva pero sí a definir legítimas posiciones cuotas de poder espacios incluso con mirada estratégica y también con ojos personales no lo va a entender ¿por qué digo esto? porque lo que pasa un poco por ejemplo con Gajardo con otros cualquiera que lleva años trabajando con Gabriel en Revolución Democrática en Convergencia en el Frente Amplio incluso la gente del PC en fin varios dirán ya pero ya grabaste una franja dos minutos te sale bonita llegaste a las últimas dos semanas tampoco voy a dirigir el buque me parece que Carlos Gajardo cabe en justicia ya incluso con seguramente varios muertos en el camino pero yo creo que eso va a pasar porque eso es acomodio gracias Salto a mi esto va a pasar porque la fe fue con la fe se muestró lo que se muestró el resto Gracias. 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 Gracias.